Veíamos al inicio del programa, veíamos hace unos momentos a Xochitl Galvez en Tepic con su dispositivo de seguridad. Ahí se sumó a la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Ustedes son trabajadores y yo estoy aquí porque nadie puede atentar contra sus derechos laborales. Sus derechos son sus derechos, ustedes son trabajadores que han cumplido, que tienen prestaciones laborales, que se tienen que defender. Así es que cuentan con el apoyo de las y los senadores del Frente Amplio por México. ¡Poder Judicial contra Peso Nacional! ¡Poder Judicial contra Peso Nacional! Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con militantes, ella estuvo en Zacatecas, en Jerez. La acompañó el senador Ricardo Monreal y también el gobernador David Monreal. Claudia Sheinbaum criticó al INE porque dijo que no permitió que el gobernador estuviera en el templete. Y además dijo esto. El Instituto Nacional Electoral nos acaba de poner otras medidas precautorias, le dice. Pueden ponernos medidas precautorias, pueden querer censurarnos, ya quisieron, o más bien, ya nos exigieron bajar cerca de 50 publicaciones de mis redes sociales. Podrán bajar las publicaciones, hacer que hagamos reuniones en lugares cerrados, pero nunca van a parar este movimiento de transformación. Hoy se confirmó la renuncia de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum. En redes sociales Encinas difundió la carta que le envió al presidente López Obrador, le deseó éxito a su sustituto. El señor Arturo Medina, actual procurador federal, procurador fiscal de la federación, ocupará su cargo. Claudia, buenas noches. Buenas noches.